Marco Aurelio salió a estregar un pedido en la calle de Maltrata, pero no volvió. Su cuerpo fue localizado en una cancha de fútbol de la delegación Tlalpan. Fue víctima de un secuestro exprés. Una llamada desde el número de su esposo alertó a la cónyuge de Marco Aurelio, Wendy. La voz de un hombre le exigía medio millón de pesos por entregar con vida al dueño de, de Verbox, en la colonia San Jerónimo Lídice. Wendy y el hermano de la víctima intentaron reunir el monto solicitado para que liberaron a Marco Aurelio. Sin embargo, solo juntaron 200.000 pesos que llevaría la cuñada de la víctima hasta las inmediaciones de un negocio de caja popular, donde abandonó el paquete con el dinero en una caseta telefónica. El hombre de 44 años de edad quien era socio con su hermano del restaurante ubicado en San Jerónimo fue visto por última vez antes de salir a entregar el paquete. Las autoridades indicaron que los plagiarios le indicaron a los familiares que esperaron a las tres horas para que Marco Aurelio fuera liberado, pero nunca volvió. Por ello, decidieron solicitar apoyo a la Fuerza Antisecuestros, FAS, de la PGJ Capitalina quienes iniciaron con la investigación e intentaron dar con la ubicación del teléfono celular de la víctima. Cuatro horas después recibieron la noticia del hallazgo de un cuerpo maniatado y amordazado con un trapo en una cancha de fútbol ubicada en el pueblo de San Andrés Totoltepec en Tlalpan. Cerca del cuerpo encontraron un cartucho percutido. La PGJ Capitalina continúa con la investigación del caso, registrada en el expediente de la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro. Las autoridades estiman que el plagiario podría ser una persona conocida, sin embargo continúan las indagatorias.